Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis, se dijo contento con el próximo arranque de dicho torneo, que se disputará del 24 de febrero al 1 de marzo en Acapulco. Revelo que entre los participantes de este año destacan Andy Murray y David Ferrer, además del croata Ivo Karlovich y del chipriota Marcos Bagdatis. Karlovich, número 56 del escalafón mundial y Bagdatis, número 155, completan una lista en la que la principal atracción es el español David Ferrer, cuarto del mundo y campeón de las ediciones 2010, 2011 y 2012, y Murray, séptimo del mundo y ganador de Wimbledon en 2013. También han confirmado su presencia el estadounidense John Ischner, décimo tercero del ranking de la ATP, el italiano Fabio Fognini, el japonés Kei Nishikori y el francés Gilles Simón. Al torneo de dobles aspidan el mexicano Daniel Garza y el colombiano Alejandro Falla, así como los locales César Ramírez y Miguel Ángel Reyes Varela. Reyes Varela, número 459 de la clasificación mundial, será el único mexicano en el cuadro principal gracias a la invitación de los organizadores. El abierto mexicano de tenis, categoría Open 500, repartirá 1.2 millones de dólares en premios en el torneo masculino y 220 mil dólares en el femenino. Información Agencias, El Economista TV.